Muy sencillo, el Espinar nace a la historia el 12 de junio de 1297 porque el Consejo de la Ciudad de Segovia le otorga la Carta de Población e invita a todos los que vienen a ese documento a poblar el Valle del Espinar. Y después de siete siglos venimos de aquí, los descendientes de aquellos colonos que bajaron desde la parte norte de Castilla y otros lugares a repoblar el Valle del Espinar, los descendientes venimos a agradecer a la Madre Segovia aquel documento fundacional profundamente generoso y que favoreció lógicamente en el siglo XIII la posibilidad del derecho a la tierra, la posibilidad de la leña, el pasto, una serie de derechos que entonces eran consustanciales a la posibilidad de vivir con cierta dignidad y desarrollo, con gratitud, agradecimiento, cierto, ¿no? Pero bueno, yo repito que en los pueblos los homenajes no son más que el mayor homenaje es el reconocimiento y el cariño de tu gente y ese hay que renovarle todos los días. Por lo demás, esta pequeña distinción o gran distinción que me da el Ayuntamiento en representación de todos los vecinos, pues lo recibo con una gran dignidad y con muchísimo agradecimiento. Bueno, una representación de lo que es la fiesta más profunda del Espinar, la fiesta de los gabarreros del Espinar, que de alguna forma representa el amancebamiento de un pueblo a lo largo de siete siglos con sus montes. Los montes marcan un poco, no un poco, un mucho lo que es la cultura de un pueblo. Seisdí suele decir que la cultura de un pueblo se mide por la extensión de sus bosques. Sus bosques. Si eso es verdad, y yo así lo creo, nadie más culto y más agradecido que el más humilde de mis gabarreros que ha venido hoy a la Madre Segovia a decir gracias por la carta a Puebla, gracias por habernos otorgado en su momento la carta de población del Valle del Espinar y esos montes, que son esos heredamientos para ellos y para nos, para poder y para pacer, ahí están, conservados, porque el monte estaba antes y ahora está ahora y seguirá estando cuando no quede ninguno de todos nosotros. Esa es la fiesta de los gabarreros que recoge la relación del hombre con la sierra, del hombre con el medio.